Marcela Ramírez De esa mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mí, comience a volar Lejos de aquí, que se vaya Somos dos mundos distintos, lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar Sus labios de miel, ¿quién lo sabe? Mil corazones andan sin destinos Almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Te quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Y en la capital De esa mujer lo mejor es no hablar Es el dolor de un amor imposible Y aunque tanto luché, no la pude alcanzar Que tanto la amé, fue imposible Que si me quiso, que nunca entendió Que es un amor que se vuelve una pena De agua soy yo, de fuego tal vez De pronto de mar, tú de arena Rompió los sueños de un enamorado Le ofrecí amor a amor hasta la muerte La indiferencia, la indiferencia La indiferencia, hoy la has encontrado Y mi único pecado fue quererte La indiferencia, hoy la has encontrado Y mi único pecado fue quererte Te voy a olvidar, te quiero olvidar Lejos de mí, lejos de mi vida Lejos de mi vida, tú vas a volar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Tú vas a volar, tú vas a volar Tú vas a volar, te quiero olvidar Yo te voy a olvidar, te quiero olvidar Te voy a olvidar, el fondo de mi alma Te voy a sacar, te recordaré Yo te recordaré Doctor Mauricio Pimiento El orgullo de doña Ancina Quisiste encontrar algo mejor que yo Y fallaste Yo mucho sufrí Sé que fue un error al amarte ¿Por qué de mí vas a recordar Cada vez que me vea Porque me quisiste, fui tu gran amor No puedes negarlo Y por un hombre que nunca quisiste Que nunca te amó En cambio en tu vida siempre estuve yo ¿Quién te quería? Y si recuerda lo feliz que fuimos Dos ratos alegres que un día vivimos Y hoy todo termina por tu mal cariño Porque eres así Y si te dicen que me han visto llorando No mires a quien Con gran disimulo Debes de entender Que si he llorado Es porque te quise Imposible de olvidar Imposible de olvidar ese amor Ese amor Que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo Mi gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Mi gran amor Que tanto recuerdo Doña Guardiola Que Dios te bendiga Mi hermano Marcela Ramírez De gran amor Marcela Ramírez Me quedó un dolor Porque sabes bien Que te quise No puedo negar Que en mi corazón Que en mi corazón Estuviste Y si tú piensas Que nunca te quise Tal vez mentiras Porque yo un día Iba a hablar con tu papá Y no quisiste Y al recordar Por donde estuvimos Tendrás que llorar Porque conmigo Aprendiste a besar Y eso te duele Y si preguntas Donde me he metido Nadie te dirá Porque de nuevo Me volví a enamorar De una mujer Que me brinda cariño En cambio tú Que decías Que me amabas Y era pura flor Que siendo mi novia Tenías otro amor Que mal me pagas Imposible de olvidar Ese amor Ese amor Que está dentro De mi vida Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Adriana Álvarez Como recuerdo Yo lo presentí Yo lo presentí Que en poco tiempo Tú quisieras terminar No voy a llorar No voy a llorar Que dejarás en mí Que dejarás en mí Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Más amarga quizás Más amarga quizás Me habían dicho Que el amor Era así Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer Que el querer está amarrado Al sufrir Y el sufrir Envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te ve a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Rigoberto Varón Y Julio Sáncer Galvez En la ciudad de los barrios En el valle del barrio Cheo García Y Yuri Senda En la soledad del valle Un amanecer Tal vez una mañana hermosa Volverás Porque alguna vez Te darás cuenta Que me amaste de verdad Y tarde será Porque si tú te vas Yo no te esperaré Si me dolerá Pero no de esperar Que tú quieras volver Y entonces volverás Recordando el amor Que hoy tú quieres dejar Y sentirás dolor Preguntarás a Dios Señor ¿En dónde estás? Si yo era su ilusión Llorando buscarás Refugio en otro amor Y entonces volverán Momentos de pasión Que me conmoverán Pero juro por Dios Que no voy a llorar Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé Por qué no quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer Está amarrado al sufrir Y el sufrir He vuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé por qué no María Clara Lopera Linda Yo quiero que tú siempre seas mi vida Yo no quiero que a mí llegue más nadie Porque para mí tú eres lo más grande Que yo siempre he tenido Y que tendré Mi vida sin ti no tiene sentido Es como querer nadar en la arena Como hacer daño a un niño en noche buena Que triste mi vida sería sin ti ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Todavía no ha nacido? Si la hay como tus semejantes No es igual Prefiero estar contigo No puedo esconder mis antojos Que todos vienen de tu vida Se molestan porque doy todo Todo para ti Porque existirán envidiosos Si mi Dios condena la envidia Se molestan porque doy todo Todo para ti ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Todavía no ha nacido? Sí, la hay como tus semejantes Como tus semejantes No es igual Prefiero estar contigo Danielita Vargas, el orgullo de su abuelo Y así quiere Orlando Castilla a Carmen Beliza Yo puedo recorrer tres mil caminos, y no hallaré un momento fascinante Como ese día en que yo pude mirarte, que obra maravillosa me hizo Dios Te mando a mí en el momento preciso, cuando mi vida casi no era vida Y tan solo vivía de las mentiras, de amores que hirieron mi corazón ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay como tu semejante No es igual, prefiero estar contigo Tú eres la única princesita, que está adornando mi castillo Quieren sacarte de mi vida, pero no podrán Quiero que dure en nuestras vidas, y llegar juntos a viejitos Vivir en completa armonía, y a Dios adorar ¿Y dónde estás? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si la hay como tu semejante No es igual, prefiero estar contigo ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Contigo ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Quién pueda reemplazar nuestras vidas? Escuchen mi historia Yo no pensé que mi vida iba a ser alegre, iba a ser feliz Cuando comencé a vivirla, mi padre querido se alejó de mí Se marchó y me dejó solo, junto con mi madre me tocó sufrir Pasando miles trabajó, pero nunca es tarde, ahora soy feliz Y antes de irse, mi buen padre compró un agordión Pa' que mi hermano, algún día aprendiera a interpretarlas Pero ya saben, que mi hermanito nunca aprendió Y aprendí yo, y creció el ballenato en mi alma Comencé a trasnochar desde muy niño, porque desde niño aprendí a trabajar Le tocaba parranda a mis amigos, algunos me pagaban con cariño Y otros me daban lo que me querían dar Comencé a ganarme unos centavitos, pero mi vieja no me dejaba llegar Y yo escondía plata en otro bolsillo, quería quedarme con unos centavitos Pero mamá me sabía requisar, me daba rabia, me dejaba limpio Yo era muy niño y no podía pensar Que mi viejita, todos esos pesitos, en la comida los iba a gastar Pa' mi paella y pa' mis hermanitos, cuando papá se quiso marchar Así es la vida, compadre Marcos Chaparro Mi hermanito Jaime Bosán y su querido padre Mi padre no ha sido malo, a pesar que un día solo me dejó No porque lo haya deseado, es que así es la vida, así es el amor Él se enamoró de otra y dejó a mi madre, no lo culpo yo Porque uno piensa una cosa, y otra muy distinta, siente el corazón Él no pensaba, abandonar a sus hijos buenos No le pasaba, por la mente tener otro hogar Pero a su alma, le llegó y se quedó un amor nuevo Y eso mataba, mi sueño de volverme a cargar Porque cuando yo estaba pequeñito, siempre del trabajo lo veía llegar Y salía corriendo como un loquito, en busca de mi querido viejito Con los brazos abiertos me solía esperar Ya se fueron esos momentos lindos, ya se fueron nunca, volverán jamás Por las tardivas, pero a mi viejito Se hacía de noche y no había aparecido Mas no aguantaba y me ponía a llorar Por eso le pido a todos los padres Que a sus hijos no los dejen así Porque ese es un sufrimiento muy grande Se los digo porque yo lo viví Y de pronto Dios puede castigar A los padres que se portan así Ernesto Macausla Orgullo Costeño Jaime Poveda Amigos Mis amigos se burlan de mí Se ríen de mí ¿Qué puedo hacer yo? Si yo sé que no debo querer A esa mujer Que es mi perdición Jurado no volverla a ver No lo logro hacer Porque débil soy Dios brindame Solo un poco de sabiduría Pa' apartar de mí la novia mía Que es la causa de mi mal Dios brindame Solo un poco de conocimiento Para mandar mis males al viento Y que a mí no vuelva más Me doy cuenta De todita su sandanza señor Y me duele porque cuenta me doy Y es triste que un hombre humille así Ay Dios mío Pero ella enseguida dice que no Que aparte de mí no tiene otro amor Y todo el mundo sabe que es así Y claramente también lo sé yo Pero no puedo apartarla de mí Y entonces busco justificación Pa' querer su amor Que será de mí Todo lo que me pidas se lo doy Si no tengo soy capaz de pedir Y en esa situación me encuentro yo Te ruego señor Sácala de mí En Santa Marta Un amigo de verdad Raúl Montoya Raúl Montoya Raúl Montoya Señor mi familia triste está Por la realidad Que ahora vivo yo Sabiendo que ellos tienen razón Me nombró señor Si de ella hablan mal De buena fe me dice mamá Toda la verdad Mal contesto yo Dios brindame Tan solo un poquito de cordura Para no maltratar la dulzura Que refleja mi mamá Dios brindame Solo un poquito de entendimiento Pa' entender que es malo estar queriendo Alguien de esa propiedad Me doy cuenta Que pasos malos acabo de dar Y me duele mucha rabia me da Y por eso le reclamo señor Y resulta Que esa ya la que más rabia le da Entonces de mí se quiere apartar Y termino rogándole amor Hasta cuando vivo esta situación Hasta cuando te apiadaras de mí Ya no resiste más mi corazón Te ruego señor Sácala de mí Es triste lo que estoy viviendo yo Es imposible continuar así Es por eso que te ruego señor Hazme este favor Sácala de mí Es por eso que te ruego señor Hazme este favor Sácala de mí